Algunas personas en el Foro Económico Mundial dicen o piensan que nuestro futuro será un futuro en donde no poseeremos nada y seremos felices. La energía será racionada verde y cara, los viajes serán restringidos e incluso la dieta será controlada. El sueño distópico izquierdista se llama el gran reinicio y se supone que debemos estar emocionados por esto. Justin Haskins es uno de los líderes que habla en contra del gran reinicio. Fundamentally, this is a radical and complete transformation of everything that we do in our society. To control people's behaviors, to control businesses and to move society in the direction that you want to move it, it will change the way businesses are evaluated, it will coerce businesses to pursue left wing causes. Klaus Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial y esto decía. Tiene el apoyo no solo de los líderes mundiales, sino de corporaciones globales como Mastercard y BP. Estas personas quieren saber qué es lo mejor para vos. Recordemos que una semana antes de las elecciones, el arzobispo italiano, Carlo Maria Viganò, le escribió una carta al presidente de Estados Unidos advirtiéndole sobre el gran reinicio y decía esto. El gran reinicio es una tiranía inhumana sin rostro que busca someter a toda la humanidad y que el presidente Trump y los Estados Unidos son el muro contra el Deep State, el asalto final de los hijos de las tinieblas. Las élites de Davos ahora cuentan con la victoria de Biden, que va a ser un gran impulso para este gran reinicio. Incluso la campaña de Biden comparten el mismo eslogan. Esto es peor que el nazismo. Esto es peor que el comunismo. Esto es peor que el fascismo. Estos chicos están planeando tomar todo el mundo. ¿No les llama al menos un poquito la atención que todos estos personajes estén interesados en impulsar este gran reinicio? Incluso el presidente izquierdista argentino estuvo presente de forma virtual en el foro de Davos. Argentina es la segunda economía más grande en Latinoamérica y con muchos recursos. Y el presidente Fernández también fue el primer, como se sabe, presidente de Estado en Latinoamérica a ser vacunado el pasado de la mañana. Así que es un modelo de papel. So good to see you, Mr. President. Muchas gracias. The floor is yours. Muchísimas gracias. It is a wake-up call to build a common home with new foundations. Either we wake up better or we succumb, all the worse for where. There is no other option. We observe the challenges emerging out of the current crisis and see them as a turning point to advance on the great reset, which Professor Schwab advocates so much. What we know is that we will end up with many more unemployed and particularly also people in the grey economy, which are not counted for, who lose their jobs. So we will see definitely a lot of anger already now, but probably increased by the end of the year, because this crisis will be with us until we really have found a remedy. So we have to prepare for a more angry world. Próximamente haremos un video de lo que se llama la ciberpandemia. But still pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. ¿Te les parece interesante este contenido? Les pedimos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y pongan me gusta. También pueden poner comentarios para siguientes videos que les interesaría que hagamos. Muchas gracias.